Fácil que sea el secreto mejor guardado de la historia del comercio, la receta de la composición de la Coca-Cola. La historia puede que ya la conozcáis. Hace ahora 130 años, un químico llamado John Pemberton, que pasó toda su vida buscando crear la fórmula de algún producto que le hiciese rico, inventó la fórmula de la Coca-Cola. Y un par de años después murió. Tan obsesionado estaba con que no le copiaran su fórmula, que nunca la escribió y sólo la compartió con algún amigo íntimo. La fórmula inicial de aquella bebida, que fue descrita como un tónico para el cerebro, contenía una pequeña proporción de cocaína, lo que mantenía a los consumidores enganchados a la bebida. En 1903, la cocaína fue sustituida por cafeína. En 1919, cuando la compañía necesitó de un préstamo, la fórmula secreta fue por primera vez escrita en un papel y usada como depósito de seguridad para conseguir el dinero. Tal era ya entonces el valor de esa fórmula. Ese papel permaneció en la caja fuerte del Guaranteed Bank en Nueva York hasta que el préstamo fue pagado de vuelta en 1925. Entonces, el papel con la fórmula pasó a la caja fuerte de otro banco, el SunTrust Bank, donde permaneció durante otros 86 años. Finalmente, en el año 2011, para conmemorar los 125 años de la creación de la Coca-Cola, la compañía ha abierto un museo en Atlanta y a él ha trasladado ese documento para depositarlo en su propia caja fuerte. Desde entonces, Coca-Cola, tan acostumbrada a promocionar su bebida con innegable éxito, utiliza el secreto de su fórmula como atracción turística. Dentro del museo puedes visitar la Cámara de la Fórmula Secreta, para que vivas la experiencia de sentirte un poco más cerca del tan ansiado tesoro. Básicamente te venden que estás entrando en la caja fuerte de la Coca-Cola, pero no. La auténtica habitación de seguridad donde está esa caja fuerte es esta otra, a la que entra este sonriente señor, el director ejecutivo de Coca-Cola, Muttar Kent, a depositar esa caja que supuestamente es la que contiene ese valioso documento. Aquí, a este cuartito, tú no vas a entrar nunca, pero bueno, no te preocupes, ya lo has visto. ¿Es realmente tan valioso ese documento? Considerando que durante décadas ni Pepsi ni otros competidores han conseguido hacerse con esa fórmula, y considerando que Coca-Cola consigue vender 1.700 millones de bebidas diarias, pues seguramente sí, ese documento con la fórmula de la composición es muy valioso. ¿Cuál es esa composición? Pues se sabe que la Coca-Cola no contiene extrato de nuez de cola. Oficialmente, la compañía informa que el sabor es una combinación de naranja, lima, vainilla, canela y nuez moscada. Y azúcar, mucho azúcar. Eso más lo que se callen. Aquí está guardado, en otro lugar prohibido para ti. 50 millones de veces a día, a casa, a trabajo o en la calle, no hay nada como Coca-Cola, no hay nada como Coca-Cola. No trabajo, solo estoy a casa y disfruto de la Coca-Cola. Coca-Cola, coca-cola, put you at your sparkling fest. Bring home the Coke.